Bien, hago una tremenda corrección. Estaba presentando antes, diciendo que vamos a estar conversando con el señor Luis Salazar. Yo hablaba de CONFIEP, y claro, entonces yo pensaba que era presidente de la sociedad de industrias y también de CONFIEP, pero me acabas de recordar que la sociedad de industrias no está en CONFIEP. Luis, gracias por venir, muy buenas noches. Encantado, Augusto. Buenas noches. ¿Desde cuándo ya no está, verdad? Hace como unos 10 años, ¿no? Sí, hace tiempo. ¿Por qué, ah? Temas que surgieron en su momento y... Y no pensaba de no punto retornar. Por ahora lo que estamos haciendo es trabajando muchísimo juntos. Y que creo que eso es muy importante. Y ya se verá, pues esos son temas que se tienen que ver en el tiempo, ¿no? ¿Qué conversaron con el presidente de Antumala en la mañana? ¿Cómo fue la reunión? Porque veníamos del contexto del comunicado ese de la semana pasada y todo eso. Sí, no, ha sido una reunión muy constructiva. Lo que nos ha explicado es básicamente cómo está la situación, cómo ven ellos. Hemos compartido preocupaciones y cómo vemos el tema. Pero en términos generales, con mucha tranquilidad y como creemos que se debe tomar el fallo, con mucha madurez, porque ese es otro tema que creo que, sin pasiones, sino más bien muy objetivamente, pero una reunión muy positiva. El sector empresarial, ¿cómo ve el proceso? Porque yo lo que pensaba es que muchos sectores se han comenzado a acercar, ¿no?, en los últimos años con el proceso de la Haya, pero el sector empresarial peruano ya tiene una larga vinculación con la empresa chilena. Y yo sospecho que ha sido una de las bases para llegar a donde estamos la unificación, la integración económica que ha estado habiendo en las últimas dos décadas. Bueno, la integración es económica, pero también hay familias que se han integrado, hay muchísima ida y vuelta, digamos, entre Perú y Chile. Nosotros hablamos que somos países hermanos, y vemos como un tema muy positivo que se resuelva. De una vez el tema de límites con Chile, que es básicamente el único problema de límites que tendríamos. Y con eso terminamos, y nos dejamos ya con tranquilidad a construir, a buscar mejora, riqueza interna, y generar, buscar el mundo, ¿no? Y ya estamos más en temas de combatir pobreza y menos en armamento, y con un montón de beneficios que van a venir. Y pensando en la comunidad de países, tipo la Alianza del Pacífico, que estamos donde participamos Chile y Perú, y donde se está buscando unificar esfuerzos para tener una capacidad competitiva mucho más fuerte. Entonces, hay una gran oportunidad de construir futuro, digamos, y el cerrar este tema que tenemos de límites que no está definido, para nosotros es muy positivo, independientemente de lo que vaya a salir como fallo. Yo coincido con eso, que lo más importante es que se cierre. Eso es lo fundamental y te permite ver el futuro de una manera distinta, ¿no? Así es, y tratar de olvidarnos ya de antiguas heridas, como escuché a Pedro Pablo hablando, ¿no?, de temas entre Chile y Perú, y simplemente ya se zanjó, se terminó, y a mirar para adelante, ¿no? El registro histórico siempre va a estar ahí, pero no te puedes anclar en eso, ¿no? Así es, así es. ¿La reunión con el presidente también trataron temas más allá de lo de la Corte de la Haya? No, hablamos básicamente de ese tema, y un poco cómo debemos afrontarlo, y si estábamos de acuerdo o no, hay un acuerdo en que, por unidad nacional, y por justamente el liderazgo que está mostrando el presidente, de esperar a que él se pronuncie para que nosotros lo pronunciemos. ¿Hay que pedir que no hayan tantas declaraciones y cosas como eso? Lo que pasa es que lo peor que nos podría pasar es que el tema se politice, y debemos evitarlo y pensar justamente como peruanos, como una sola unidad, y acá no hay un tema de ganancia o aprovecharse de un lado o del otro, sino simplemente, esto es Perú, somos una sola nación, y estamos resolviendo un problema con una nación hermana, además, y con la cual tenemos muchos vínculos y con los cuales estamos muy conectados. ¿Y hubo algunas preguntas del sector empresarial, de otros temas, durante esta reunión? Por más, yo diría, el sector empresarial lo que quiere es justamente que se tome con madurez y con mucha cautela, y que no haya, por ejemplo, si es que aparentemente es más favorable para uno, que no haya triunfalismos, porque lo que menos queremos es generar una... Otra vez, si yo estoy resolviendo un problema con mi hermano, yo no quiero después sacarle en cara y volverme triunfalista con mi hermano, simplemente se zanjó el tema, seguimos siendo hermanos y a otra cosa. Entonces, nosotros pensamos que ese es el camino, y la gran preocupación y mucho de la discusión ha ido más en el tema de cómo nos aseguramos de que ese sea el camino. Y como digo, y con un liderazgo muy marcado y muy correcto del presidente, ¿no? En el plano de la relación sector empresarial con el gobierno, ¿cómo viste, y la pregunta me cae mejor, no siendo tú parte de la asociación de ustedes de Confiep, el comunicado de Confiep este que apareció hace dos domingos, el Perú está primero? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, y lo que pasa es que se ha interpretado, mi impresión, puedo estar equivocado también, pero mi impresión es que se ha interpretado de una manera como si fuera contra el gobierno, pero si uno revisa el comunicado, uno se da cuenta que está hablando en general, y está hablándole a los políticos, funcionarios, y todos los que tienen que ver con los destinos del Perú. Y es verdad, el Perú está primero, y tenemos que pensar todos cómo sacamos adelante el Perú, y no un tema ni político, ni un tema de, ¿cómo se llama?, de buscar prebendas, sino más bien cómo hacemos para que, por ejemplo, la sierra y la selva se integren a todo el crecimiento que está teniendo el Perú, cómo hacemos para que se genere cada vez más valor agregado, hablando del sector en el que yo estoy, cómo hacemos para promover que las inversiones sean cada vez mayores, ¿no? ¿En qué sector estás tú? El industrial. Industrial, ¿no? Y quiero que la gente lo sepa. Sí. ¿Y cómo ves el sector industrial particularmente? Yo creo que en el paso de los años hemos ido de una plataforma que habíamos creado que era muy atractiva, la hemos ido complicando. Y esto en los sucesivos, aumentando regulaciones, haciendo legislación más política que técnica, pensando muchas veces en una encuesta, y no pensando en lo que realmente necesita el Perú. ¿Algún ejemplo de eso? Alguna, por ejemplo, la ley de comida chatarra. Esa es una muy buena. La ley de seguridad de salud en el trabajo. Por ejemplo. Que también es otra ley que, digamos, suena muy bonito, pero a la manera en que se ha planteado, usando un argumento que es real, que es el que hay que proteger la seguridad y salud de los trabajadores, usando ese argumento, saca una ley que en la práctica no se puede cumplir. O sea que diría que este gobierno tiene una buena macro, pero a veces se le distorsiona un poco las políticas microeconómicas en algunos mercados. Pero creo que es importante separar el tema, hablando de gobierno, porque tenemos el Ejecutivo y tenemos el Legislativo. Y la mayoría de los temas que yo te estoy hablando han salido del Legislativo y ahí están todos los partidos políticos, están todas las diferentes... O sea, no es un tema que yo podría decir que depende de un solo partido, o de una sola tendencia, ¿no? El Legislativo le manda al Ejecutivo y le dio promulga y firma, ¿no? Pero podrías observarlo si tú creyeras que no es una buena ley, el Ejecutivo. Sí, pero ha habido casos donde ha sido observado y el Legislativo ha insistido, sí. Y mucha legislación no ha nacido solo en este gobierno, como digo. Esto viene... hay legislación ambiental que este Ejecutivo tiene que aplicar y que ha venido de gobiernos anteriores. Entonces, yo creo que hay que pensar mucho más ampliamente, y no centrarnos, encerrarnos... No estaba en esa línea. Ahora que lo planteas así, suena distinto. Si tú lees, por ejemplo, el último párrafo, te vas a dar cuenta que habla en general de diferentes... Porque, por ejemplo, el último Man Party, cuando hablaban de los problemas para acelerar inversiones y eso, ¿es un problema de este gobierno? Pues es un problema de hace mucho tiempo. No es un problema de este gobierno. Es un problema que se ha ido generando... Que se va agravando, agravando. Así es. En vez de limpiar, vamos ensuciando. Y, como digo yo, los peruanos somos deportistas, por decirlo de alguna manera, y que tenemos las condiciones para poder competir con cualquiera en el mundo. El problema es, si a ese deportista le empiezas a poner plomos en los pies y los mandas a competir, no va a poder ganar ninguna carrera. Y lo que tenemos que hacer, en vez de seguir agregándole plomos, digamos, es quitarle todos los plomos, darle las mejores condiciones, buscar el mejor nutricionista, la mejor legislación, por decirlo de nosotros, para hacer un paralelo, el mejor entrenador, buscar, ¿cómo se llama?, los mejores ministros, para que, en general, y no solamente el sector industrial, todos los sectores puedan desarrollarse de la manera que deberíamos tener en Perú. El Perú es número 21. Cuando tú miras la comparación del World Economic Forum, de los 148 países, el Perú es número 21 en territorio, número 38 en población. ¿Por qué no estamos en el puesto 38 o 40? Muy abajo en la tabla en todas las categorías otras, ¿no?, de competitividad y... En el global estamos en el puesto 61, pero porque nos salva lo macroeconómico. Así es. Ahora, en lo macroeconómico estamos en el puesto 20. ¿Por qué no podemos estar en el resto de temas también en esos puestos? Entonces, ¿qué falta? Mejorar competitividad microeconómica por sectores y limpiar todos estos permisos para poder operar. Y hacer que la inversión en el Perú sea la más atractiva de la región. Hablando otra vez de la industria, del sector al que pertenezco, hablando de la industria. Una industria, hoy, cuando se va a constituir, me hablo de una mediana o gran industria, piensa en mercados regionales. Entonces, normalmente ya no deciden en función al mercado interno de cada país. Si tú vas a pensar en un mercado regional, tú dices, ok, me interesa Latinoamérica, por decir, por decir... Entonces, agarro y veo todos los países en Latinoamérica y digo ya, ¿en cuál me conviene instalarme? ¿Cuál tiene la infraestructura mejor? ¿Cuál tiene la legislación tributaria? ¿Cómo es la legislación laboral? ¿Cómo es la legislación ambiental? Y en función a eso, yo decido, me ubico acá. Y de acá, abastezco a todos los países. Abastezco a la región, y después, si puedo, me voy a la Asia, o ya veo cómo hago. Hoy en día, esas condiciones en el Perú no son las mejores. Y están dándose casos de países que están absorbiendo más inversión en industria que nosotros. Y son temas que creemos que se debe revisar. Pero repito, yo no podría y no me arriesgaría a decir, este es el culpable. Yo creo que hay muchos culpables, y que se han estado tomando muchas decisiones en el tiempo que han ido generando esta sobrecarga, digamos, al deportista peruano, por decirlo así, que no le está permitiendo competir adecuadamente. ¿Y qué se requeriría para mejorar el clima de inversión en la relación gobierno-empresa? Que si uno ve los indicadores, hay indicadores de desconfianza como muy altos todavía. Yo creo que hoy el principal problema es el ruido político. Y ese ruido político necesitamos que baje, y en general. Me refiero a todas las diferentes agrupaciones políticas. ¿Algún ejemplo de esos ruidos que perturban la marcha económica? Desde acusaciones, desde, ¿cómo se llama?, comentarios de uno, comentarios de otro. Bueno, pero las democracias son así, pues son desordenadas, y al que acusaciones hay cuando alguien no hace las cosas bien. No necesariamente las acusaciones son cuando alguien no hace las cosas bien. No quiero ser específico, digamos, pero existe, y sabemos que existe. Y la zancadilla, o sea, el empezar a incomodar al otro en vez de pensar en cómo construimos un mejor país, o cómo hacemos para que aprovechemos las oportunidades que hoy tenemos. El Perú, ubicación, otro tema, ubicación geográfica. Estamos en la mejor ubicación geográfica de la costa pacífica. ¿Cómo no aprovechamos eso más? Por alguna razón hemos sido el centro de la colonia. Cuando los españoles le hicieron dónde ubicarse, ubicaron al Perú y dijeron, acá me ubico, ¿no? Bueno, entonces, tú, pero ves el ruido político, pero es más ruidoso que en otros gobiernos, o sea, este ruido se ha agravado. Yo sí siento, y digo de acá otra vez todo, que hay más persecución de unos a otros que en anteriores gobiernos. Y esa lucha, digamos, por, no sé, no llamamos la figuración, poder, líneas, lo que quieras llamarlo, sí ha estado haciendo mucho daño. Y trae reacciones, acciones y reacciones que en ambos casos terminan haciéndole daño al país. Pero no debe implicar una claudicación en políticas anticorrupciones. Una cosa es discutir ideas, otra cosa es generar un ruido político negativo, de enfrentamiento, de caos, que en muchos casos sí se está dando. Bien, muchas gracias Luis, la verdad que ha sido muy estimulante escucharte que a pesar del ruido las cosas van ahí marchando y van caminando. No, el Perú tiene para dar muchísimo, tiene un potencial realmente grande, y yo, dentro de todo esto que estamos hablando, Augusto, yo lo que sí he visto es, en muchas de estas crisis que han habido, ha primado la cordura, ha primado lo que el 70% de los peruanos quieren del Perú. Y eso a mí me da muchísima confianza del futuro. A mí también. Muchas gracias. Gracias por estar esta noche aquí en Buenas Noches. Vamos a una breve pausa y creo que ya nos vamos a ir con la Copa Mundial de Fútbol. No se muevan, ya venimos.